qué tal te saluda el doctor francisco garcía y me enorgullece ser parte de la facultad de la academia de liderazgo de tecnologías de aprendizaje organizada por jets soy el director del centro de aprendizaje en línea y profesor adjunto del programa de la maestría en tecnologías educativas de la universidad de texas del valle del río gran por más de 25 años estado colaborando con personal docente y administrativo en la incorporación de tecnologías y en el proceso de enseñanza aprendizaje esta academia ha sido creada para profesionales y administradores cuyo trabajo es promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje en sus respectivas instituciones su plan de estudios es innovador y ayudará a administradores y supervisores que se encuentren en el ascenso de su carrera en esta nueva edición de la academia hemos renovado los temas para incluir las tendencias emergentes y promover promover a nuestras participantes con herramientas que aporten a su desempeño profesional mi papel en esta academia es liderar y facilitar el módulo de tecnologías académicas en este módulo estaremos debatiendo acerca de las estrategias y oportunidades de la tecnología en el ámbito académico también hablaremos del apoyo académico y tecnológico para la innovación cómo trabajar con las partes interesadas estos llamados stakeholders para comprender y convencer de la importancia de la tecnología en la academia hablaremos de la accesibilidad y el UDL diseño universal para el aprendizaje y acabaremos con uno de los temas más populares para hoy en día que es la inteligencia artificial generativa en el ámbito académico inscríbete y ser parte de esta academia te esperamos